En el marco de la celebración del Día de la Tierra se llevó a cabo el primer encuentro ambiental minero donde se analizó la explotación de los municipios de Soacha y Cibate. El pasado 22 de abril se celebró el Día Internacional de la Tierra. Exaltando esta fecha, en el Centro Industrial y Desarrollo Empresarial se llevó a cabo el primer encuentro ambiental minero organizado por líderes comunales de Soacha que hacen parte del proceso de formación en manejo ambiental y que preocupados por la explotación minera que afecta a Soacha y Cibate, tuvieron la iniciativa de realizar este evento. El objetivo es primero darse a mostrar porque es un proyecto piloto que se realizó en el municipio y en el SENA en el cual ellos son líderes del municipio de Soacha, líderes comunales, trabajan por sus comunas y necesitaban una herramienta para poder desarrollar todas sus actividades. Los ponentes fueron representantes de la Corporación Autónoma Regional CAR, la Universidad Nacional y por supuesto las alcaldías de Soacha y Cibate. En esta ocasión, gracias a la invitación que nos realiza el SENA, el municipio de Cibate se hace presente con un diagnóstico de la situación minera de nuestro municipio. Hicimos una exposición acerca de los títulos mineros y los planes de manejo actuales de nuestro municipio, los polígonos que cumplen con estos requisitos legales y los muchos otros que no cumplen con este tema sobre los pasivos ambientales que nos han dejado las explotaciones mineras tradicionales que históricamente se han venido desarrollando en el municipio y los problemas y los impactos de degradación en nuestro medio ambiente, tanto visuales como de deforestación, afectación al recurso hídrico, afectación al recurso atmosférico y que lastimosamente aún no tienen solución ni una estabilidad jurídica para saber los pasos a seguir en este tema. A este proceso de formación en técnico ambiental también pueden acceder los cibateños. En esa medida podrán trabajar en proyectos que beneficien al medio ambiente desde diferentes sectores. Sí, es muy grato saber que acá en el Sena de nuestro municipio de Cibate tenemos esa instrucción del técnico en manejo ambiental. Qué bueno que hoy en el marco de la celebración del Día de la Tierra se desarrolló este foro minero y que se incentive a los cibateños, a los jóvenes y a los adultos cibateños a que se hagan partícipes de estos procesos de educación tan importantes para nuestro municipio y que la parte ambiental no solamente está encaminada a los temas de minería, es un tema transversal en toda la industria, el comercio y en las actividades que a diario desarrollamos los seres humanos. Sergio Bando, un aprendiz del Sena, aprovechó esta oportunidad para dar a conocer su proyecto productivo que además es amigable con el medio ambiente. Esta la hice con cuatro bolsas de concentrado, solo cuatro, y ahí entonces corta uno la tira y es como tejer lana, hilo, todo eso, pero no hay que cortarla a más de tres centímetros de ancha, sino a más poquito antes para que quede suave, para coser. ¿Cuántas demoras haciendo? Como yo ya tengo práctica, llevo siete años haciendo esto, entonces yo esto lo hago en tres horas. Ser de Pacho, Cundinamarca no ha sido impedimento para la realización de sus estudios en la sede Soacha del Sena. Su mensaje es claro frente a la preservación del medio ambiente, además para la comunidad de Cibaté para que hagan parte de los procesos de formación de esta entidad, aprovechando la sede ubicada en nuestro municipio. Porque acá en Soacha yo recojo mucha bolsa, todo eso, y hago muchas obras y se van vendiendo y todo, y de eso es que yo vivo, me recojo para mi transporte, mi alimentación, todo eso. Les recomiendo en serio que en sus casas no boten eso ni lo quemen, porque eso es de verdad, al quemar ese humo contamina la atmósfera y hace cambiar el clima, todo. Y que vengan al Sena a estudiar y no a perder tiempo, sino a aprovechar el tiempo. Gracias. 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 Gracias.